Para Capricornio sale el Arcángel Miguel y en este caso te dice tus tristezas, tus lamentos y todas las cosas que estás pensando, sobre todo en las noches, porque no puedes dormir bien, puedes hacerlas de la mano del Arcángel Miguel. Pedirle asistencia cuando te estés bañando, si eres del signo de Capricornio, darle tus preocupaciones y verás que incluso a través de los sueños puedes recibir mensajes de su mano. Dicen que hay una presencia divina, que eso que sientes en casa es una presencia divina y que debes ponerle una velita porque solamente allí en esa conexión con la que vayas a hacer con los ángeles vas a tener el golpe de suerte. Si debes algún dinero, si estás esperando que te paguen algo, es el momento de comenzar a encenderle velitas a esa guía divina que está en tu casa y dejarle las preocupaciones directamente a los ángeles para que se encarguen. Pídele a los ángeles de luz que te lleven al lugar, a las personas y al momento correcto para que llegue el dinero que estás esperando si eres del signo de Capricornio.